Como puedes ver, yo tengo 20 diamantes en mi cuenta, estoy completamente en la ruina, crack. Cracks, ahora mismo voy a ingresar a mi cuenta, voy a entrar para ver si ya me depositaron los diamantes para poder comprar el pase élite. ¡Ojo! Tenemos 1186 diamantes. Si siguen los pasos al pie de la letra, van a conseguir el pase élite gratis. Sí, tú que sabes de este video, dale like ahora mismo a este video y suscríbete al canal si quieres conseguir diamantes completamente gratis. Es lo único que tienes que hacer, darle like a este video, suscribirte al canal y comentar tu idea 10 veces aquí abajo en los comentarios. Voy a entrar al ganador en el próximo video y así sucesivamente, así que si quieres participar dale like a este video, suscríbete al canal y comenta tu idea aquí abajo en los comentarios. Hola, muy buenas a todos, soy Feri y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal. Cracks, el día de hoy estamos vestidos con kamizuki, todo ahí bien formal, preparados para locaciones que el día de hoy vamos a conseguir el pase élite de febrero que recién acaba de salir. Está ahí bien calientito, tenemos muchas recompensas épicas como por ejemplo este carro deportivo que la verdad está bien épico. Luego tenemos el traje femenino que la verdad está bastante bueno, a mí me ha gustado la verdad. Como pueden ver hay dos maneras de poder obtener este pase élite, tenemos la de 600 diamantes y tenemos la de 1200 diamantes. Hoy te voy a enseñar las dos maneras para poder conseguir este pase élite, ya sea con 600 diamantes o con 1200 diamantes, dependerá de la suerte que tengas para poder conseguir los diamantes. Como puedes ver yo tengo 20 diamantes en mi cuenta, estoy completamente en la ruina crack, pero no me voy a recargar ni un dólar, de verdad, no me voy a recargar nada. Este pase élite lo voy a conseguir completamente gratis junto con todos ustedes, ya que muchos me dicen, Feri pero es que tú no muestras las pruebas, no muestras cómo es que lo consigues. Pues tranca palanca que hoy te voy a enseñar todas las pruebas de cómo voy a conseguir este pase élite completamente gratis. Y dirán lo único que tienen que hacer es ir aquí abajo en la descripción, como podrán ver yo siempre les dejo tres enlaces, que obviamente los tres son completamente seguros, no tienen ningún tipo de virus. Y se van a ir al que dice consigue más de 5000 diamantes diarios, entran ahí, les va a cargar la página donde vamos a poder conseguir los diamantes necesarios para poder comprar nuestro pase élite. Como ven dicen en el método de cómo conseguir diamante Free Fire, vamos a bajar un poquito más abajo y aquí nos vamos a encontrar la parte de 1060 diamantes. También tenemos 560 diamantes, pero lo que nos importa es la de 1060 diamantes. Yo recomiendo que hagan cualquiera de las dos, en este caso yo me voy a ir por lo más grande, por la de 1060 diamantes, porque me gusta lo más grande. Espero que no lo mal piensen, simplemente vamos a intentar conseguir 1060 diamantes. Y bueno, como ven dice, ¿quieres conseguir diamante gratis? Aquí te vamos a decir cómo. Vamos a bajar un poquito y ahora lo que tenemos que hacer es muy importante que se fijen muy bien, ya que si siguen los pasos tal y como lo voy explicando, les va a funcionar perfectamente este truco. Y van a poder conseguir los diamantes necesarios para conseguir el pase élite. Lo que tienen que hacer ahora, una vez que estén dentro de esta página directamente, van a picarle a los botoncitos azules que dicen más información o que dicen abrir. En ocasiones son botones verdes, en ocasiones son color rojo, en ocasiones dicen open, dicen abrir. Así que ustedes entran a este botoncito, por ejemplo yo voy a entrar a este y lo va a redirigir a una página cualquiera. No importa cuál es la página que les aparezca, quiero dejar esto muy en claro ya que hay mucha gente que me dice, Fer, pero es que a mí no me apareció la página que te apareció a ti. Eso no importa, no importa cuál sea la página que a ti te aparezca. Lo que importa es que te aparezca una página básicamente, que hagas clic en ese botoncito y luego te va a aparecer una página cualquiera. Donde lo único que tienes que hacer es esperar de 1 a 3 minutos el tiempo que tú desees esperar. Obviamente entre más tiempo esperes, más posibilidades y más fácil de hacer de que puedas conseguir tus diamantes completamente gratis para poder comprar el pase élite. Te recuerda que este pase élite de febrero acaba de salir, puede que esté muy flojo, puede que no sea el mejor pase élite, pero es completamente gratis. Y la verdad está bastante bien, o sea, para ser gratis yo es que lo veo perfecto, es que lo veo muy bien. Una vez que tú esperes el tiempo que hayas decidido esperar, si quieres esperar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, eso es completamente tu decisión. Como te digo, entre más tiempo esperes, mucho mejor será, pero si solamente quieres esperar 1 minuto, no hay ningún problema, esperas 1 minuto y ya estaría. Pero si quieres esperar 3 minutos o quieres hacer la locura, esperar 5 minutos, es cuestión y decisión tuya. Obviamente vas a tener más posibilidades y te felicito por eso, pero si no quieres esperar tanto tiempo, solamente cierras esta página y te regresas por acá. El siguiente paso es muy, muy importante. Quiero que veas que si bajas hasta el final, te va a aparecer esta opción que dice Add Comment o en español Añadir Comentario. Esto es muy importante y que es la parte final para poder conseguir nuestros diamantes y poder conseguir nuestro pase elite. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic ahí, se nos van a abrir estas opciones y vamos a tener que poner primero que nada nuestro nombre. En este caso yo voy a poner Fernando y tienen que poner un correo electrónico. Más bien tienen que poner su correo electrónico bien escrito. En este caso yo voy a censurar mi correo electrónico, que básicamente no quiero que lo vean, creo que no es bueno, creo y supongo yo que no es bueno que lo vean. Y luego en el comentario es muy importante que pongan, por ejemplo, mi ID es, ok, a ver me equivoqué, es que soy retrasadísimo. Y ahora voy a buscar mi ID rápidamente para poder enviarla directamente, a ver, lo tenemos por aquí, a ver, creo que es así, creo que es así, ok. Sí, creo que está perfecto, esta sería mi ID y luego de eso lo que tienen que hacer es poner lo que ustedes quieren. En este caso yo quiero, por ejemplo, diamantes para el pase elite, ok, para el pase elite, correctamente. Tenemos ahí nuestra ID, diamantes para el pase elite y si quieren agregar, por ejemplo, he cumplido todos los requisitos, pues pueden hacerlo, he cumplido los requisitos, ok. Eso ya es opcional, pero lo importante es que pongan su nombre, que pongan su correo electrónico tal y como lo tienen, sin ningún error. En este caso yo lo estoy censurando, lógicamente, porque no es bueno y luego de eso ponen su ID y lo que quieren conseguir. Si quieren los diamantes para el pase elite, pues le dan diamantes para el pase elite. Ahora le van a dar en guardar mi nombre y correo electrónico en este sitio web y le dan en añadir comentario, ok. Se les va a empezar a cargar, vamos a esperar a que nos cargue y listo. Como pueden ver, dice, Fernando, tu comentario está pendiente de moderación. Aquí está, mide y que hemos cumplido los requisitos para los diamantes para el pase elite. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Vamos a esperar, que sea, un día, dos días, tres días. Esto dependerá muchísimo. A algunas personas les viene mucho más rápido, a otras se tarda demasiado. Esto dependerá de cuánto tráfico haya en la página, es decir, de cuánta gente esté utilizando la página, a cuánta gente esté utilizando este truco. Y de esta manera vamos a poder conseguir los diamantes para poder comprar nuestro pase elite. Así que lo que voy a hacer ahora es esperar. Vamos a ver cuándo nos vienen nuestros diamantes. Voy a estar pendiente, checando en Free Fire, ya que como pueden ver, los diamantes van a ser recargados directamente a nuestra ID. No tenemos que ser mayores de edad. No tenemos que poner absolutamente nada más que nuestro nombre, nuestro correo electrónico. Y ya estaría, tenemos nuestra ID. Y de esta manera nos van a enviar nuestros diamantes. Tranquilo que esto es completamente legal. Y vamos a esperar. Ahora mismo voy a ingresar a mi cuenta, voy a entrar para ver si ya me depositaron los diamantes para poder comprar el pase elite. Quiero que vean que estoy haciendo todo en este preciso momento. No hay nada de fake. No quiero que digan de que es falso, que yo me recargué los diamantes. Así que voy a ingresar. Quiero que vean que en este preciso momento estoy entrando al juego. Vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a esperar, nos está cargando. A ver. ¡Ojo! Tenemos 1186 diamantes. Sabría, yo tenía 20 diamantes. No, 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 no. Guachín, guachín. Esto es una locura, esto es una locura, mi hermano. Tenemos los diamantes. A ver, creo que no me alcanza para poder comprar, no me alcanza para poder comprar el pase elite de 1200 diamantes. Pero sí que me alcanza para poder comprar el de 600 diamantes. Quiero que vean, eh. Quiero que vean que perfectamente tenemos 1186 diamantes. No sé si recuerdan, teníamos 20 diamantes en nuestra cuenta. O sea, estábamos completamente en la ruina. Y ahora tenemos 1186 diamantes. Y podemos comprar perfectamente el pase elite. Lo podemos comprar perfectamente. Y simplemente lo podemos comprar y ya estaría. Hemos conseguido básicamente el pase elite completamente gratis. Yo, en este caso, no lo voy a comprar. La verdad, me parece un pase elite bastante flojo. Pero quiero que vean que sí que funciona. Mucha gente me pasa diciendo. Fer, es que tú no muestras cómo consigues los diamantes. Tú no muestras cómo consigues los pases elite. Y solo nos dices cómo hacerlo. Pues bien, hoy les expliqué cómo se hace. Y también les mostré que sí que se puede conseguir el pase elite. Además, creo que hay un evento de recarga. Vamos a ver si aún está funcionando. Exactamente, tenemos aquí este emote. Vamos a reclamarlo. La verdad es que está bastante cool. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Aquí tenemos el emote nuevo emote del evento de recarga. Que, bueno, nos ha venido prácticamente con el pase elite. Porque podemos comprar el pase elite. Tenemos el emote. O sea, eso es una locura, la verdad. Y básicamente, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos correctamente. Si ustedes siguen los pasos tal y como lo expliqué en este video, van a poder conseguir el pase elite gratis. Es así, si siguen los pasos al pie de la letra, van a conseguir el pase elite gratis. Así de sencillo. Así que, como ven, yo ya lo... Bueno, no lo he comprado, pero lo he conseguido. Tengo ahí 1186 diamantes para poder comprar el pase elite. La verdad es que esto es una locura. Les voy a dejar la página aquí abajo en la descripción para que vayan a checarla. Para que vayan a conseguir su pase elite. Y bueno, cracks, ¿qué les puedo decir? La verdad es que, como ven, en mi canal yo siempre les traigo los nuevos métodos. Les traigo los métodos más seguros. Nunca les traigo aplicaciones o páginas que no funcionen. Siempre me aseguro de que las páginas sí funcionen. Para que ustedes puedan conseguir sus diamantes, su pase elite, sus códigos. De manera legal y completamente gratis. Sin más que decir, crack, recuerda apoyar este video con un me gusta. Si quieres que siga subiendo más contenido de este estilo. Para que tú puedas conseguir este tipo de recompensas completamente gratis. Yo me despido, soy Fer. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.